Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de ArrocaCervecera.com. Estamos con Daniel Triveri de Copa Cerveza de América. Y bueno, la idea es conocer un poco más acerca de la copa, acerca de su historia, cómo nació y muchos otros temas más que podamos preguntar, ¿cierto? Sí, gracias por venir acá a la oficina a entrevistarnos. Nosotros estamos más que abiertos a conversar y la idea es difundir y que los cerveceros conozcan un poco más de qué se trata la copa, el concurso, un poco de regar algunos mitos y ojalá motivarlos para que se inscriban ahora que las inscripciones se acaban el próximo viernes, el 10 de agosto. Así que estamos a última hora, como todos, todos los latinos, están todos los países igual y nos tiene nerviosos toda la oficina. ¿Y nos podías contar un poco cómo nació la copa? La copa nació como un evento al alero de Maltexco, de Patagonia, Malta. Yo en ese momento estaba trabajando ahí y cuando partí vendiendo Malta, un poco a mí me contrataron para desarrollar el mercado en Estados Unidos, lo primero que me dijo el primer cervecero gringo al cual le fui a vender Malta chilena, me mira y me dice, oye, si no hay ni cerveza chilena, ¿por qué te voy a comprar Malta? Y ahí partió la idea de cómo generar reputación de origen y la copa partió con esta idea de ser un evento que generara imagen o reputación de Chile en América Latina, que Chile fuera un referente cervecero en América Latina. Y poco a poco fue creciendo y te diría que a partir del año 2014, cuando yo empecé a desarrollar la copa ya de manera independiente y como una actividad full time y empecé a agrandar el equipo, hoy día somos seis personas trabajando. Ahí partió como un evento que tenía como objetivo transformar a América Latina como referente cervecero a nivel mundial. Claro, y la copa igual ha tenido, digamos, cierta, ha ido creciendo, digamos, su importancia también en la región. Y eso también tú mencionas que a partir, digamos, del año 2014 fue... Sí, la verdad es que el 2014 fue el primer año que hubieron más extranjeros que chilenos en la copa. Ya, ese fue el hito. Ese es un hito importante. De hecho, ese año fueron 56% extranjeros y 44% chilenos. El año pasado fue un 90% extranjeros y 10% chileno. O sea, podríamos decir que la copa el año pasado, y esperamos que este año sea similar, es un evento que es internacional, por definición, digamos, parte internacional. Y nosotros, bueno, como buenos chilenos estamos aquí instalados. Entonces, a nosotros nos parece que es un evento que para los cerveceros de Chile es una súper buena oportunidad de poder compararse con otras cerveceras de otros países. Y pasa mucho que los cerveceros más chicos miran a la copa como, oh, copa de cerveza de América, voy a competir contra Summer Adams, o contra Firestone Walking, o contra Vals, o contra cervecerías importantes. Claro. Y la verdad es que sí, pero cervecerías como cervecería Minga, de Argentina. Cervecería Minga participó el año pasado y ganó mejor cerveza argentina. Ganó un montón de premios y llevaba un año de vida. Y claro, los cerveceros de Minga son cerveceros que venían del mundo home brewer y eran cerveceros caseros y decidieron avanzar y crear su emprendimiento y participaron en la copa sin expectativas de ganar tanto. Obviamente todos soñamos con ganar, digamos. Yo soy cervecero casero y participo en algunas competencias como cervecero casero. Y claro, uno siempre participa y quiere aparecer ahí como ganando una medalla. Pero, claro, ellos no tenían la expectativa de ser la mejor cerveza de Argentina. Y de un momento a otro se transformaron en la VET en Argentina y su problema hoy día es que tienen mucha gente que quiere comprar su cerveza. Y en ese sentido, el llamado un poco de invitaciones a los cerveceros chicos a que participen y que se atrevan, porque un poco nosotros como concurso lo que nos importa es generar un buen feedback, una buena nota de cata y que ahí está el valor. En el fondo, y si tu cerveza no es tan buena como para ganar una medalla, vas a recibir una retormentación importante sobre cómo mejorar tu cerveza y qué características tiene que hace que esa cerveza no sea ganadora de medallas. Nuestra propuesta como copa está basada en dos pilares. El primero es entregar medallas que son reconocidas. Ejemplos como este. Aquí no estaba preparado en el video. Yo tenía esta cerveza porque trabajando con la diseñadora es una nueva forma de poder mostrar la medalla, pero las cervecerías muestran sus medallas en la etiqueta. Entonces Bode Brown, que es una cervecería importante en Brasil, es grande, independiente, la han tratado de comprar cervecerías grandes y Bode Brown está ahí firme y dice a mí no me compra nadie y va y tiene fiel a sus principios. Claro, ellos necesitan mostrar que su cerveza es mejor que las de las otras cervezas. Quieren visibilizar su marca y el hecho de ganar una medalla en la copa permite visibilizar. Y eso es el valor de la medalla al final, ¿no es cierto? Y por eso nosotros hacemos estas medallas grandes que se juegan en la feria. Y el segundo pilar es el feedback o las notas de cata, que es la retroalimentación que te entrega el juez. Entonces nosotros con estas dos cosas lo que buscamos es que todos ganen cuando participan en la copa. Si tu cerveza es buena y gana una medalla, tú estás ganando la posibilidad de mostrar y decir oye mira yo soy el mejor de esto, gane una media de oro, gane una media de plata. Pero si tu cerveza no es tan buena y no merece ganar una medalla, recibes por otro lado una retroalimentación, estas notas de cata que está hecha por jueces mundialmente reconocidos y que te dan información sobre cómo mejorar tu cerveza. Ahí nosotros este año publicamos en la campaña algunos casos de éxito de este tipo. Para mi juicio el más emblemático es el de Granizo. Oscar Garrido, el maestro cervecero de Cervecería Granizo, nos contó que cuando él partió haciendo y participando en los concursos no ganó medalla. Entonces ganó feedback. Pero a punta de ese feedback mejoró la cerveza de Granizo y el año siguiente ganó un bronce, mejoró de nuevo y al año siguiente salió mejor cerveza de América. En ese momento Granizo era conocido como la cervecería ecológica porque tenía una planta con paneles solares, tenía una baja huella de carbono y ese era su distintivo. Cuando Granizo ganó mejor cerveza de América con la ira, de un momento a otro fueron conocidos como los que producían la mejor cerveza de América. Le ganaron a Samuel Adams, le ganaron a Firenzel Walking, le ganaron a un montón de cervecería importante. Y tú le decías, Oscar, oye, ¿cómo lo hiciste? Oscar te dice, no, yo aprendí a partir de feedback, concursando en concursos. No solamente el nuestro, también participaba de otros concursos. No es que no sostengamos el monopolio del buen feedback, sino que contribuimos a que esto mejore. Al final lo que nos motiva a nosotros es que los cerveceros reciban esta retroalimentación. Claro, y respecto también de lo mismo, también ustedes fueron como pioneros, digamos, porque este feedback es electrónico, porque realmente en las competencias se usan las notas de cata que son escritas a mano y todo eso. Sí, hicimos en el 2011, en el 2012 haciéndolo a mano y en el 2014 fue la última vez que lo hicimos a mano, pero fue un desastre. Y a partir de eso dijimos, mira, esto no puede seguir así, tenemos que inventar una forma de poder hacer una nota de cata digital y evaluar. Y ahí desarrollamos este software, que es una aplicación web donde el juez entra al software y evalúa la cerveza en el comportamiento. computador. Entonces nos olvidamos de la transcripción, nos olvidamos de la mala letra, nos olvidamos de la lentitud que implica escanear 3.000 notas de cata o, no sé, si este año postulamos a, estamos costando 2.000 cervezas, van a ser 6.000 notas de cata. Imagínate lo que es escanear todo eso, mandarlas por mail, subirlas a la nube, ya, es toda una operación logística informática. El hecho de transformar esto a un software nos permite hacer una evaluación con contenido, porque nosotros verificamos que los jueces escriban, generen contenido. No me importa que el juez haga solo la puntuación, quiero que describa la cerveza, que haga comentarios, y que lo pueda entregar de manera rápida. Yo termino el concurso, empiezo a generar las notas de cata digitales, y las envío la semana siguiente al concurso. Entonces la idea de este software es que el juez pueda describir la cerveza haciendo clics, y además tiene un espacio de comentarios donde pone su valor agregado. Entonces ahí puede decir, mira, esta cerveza tiene mucho de acetilo, te recomiendo hacer un descanso de acetilo, temas atingentes al estilo, mira, el DMS no corresponde a esto, o te recomiendo subir la temperatura de fermentación al final, o baja la temperatura, cambia la levadura, anda a tener una levadura de este tipo, macera distinto, base de cocción, no sé, es infinito al final, depende de la evaluación de cada juez. Y eso es bueno para el concursante porque al final tenemos la posibilidad de tener a los mejores jueces de América Latina y del mundo evaluando la cerveza. Entonces están estos dos jueces que de renombre más el tercer juez, y entre los tres evaluan la cerveza. Entonces el cervecero recibe una nota de cata donde está descrita la cerveza y hay comentarios sobre esto. Y ahí también hemos ido trabajando en sacar un output de estas notas de cata cada vez más didácticas, que sean más visuales, más fáciles de comprender, y a medida que pasa el tiempo vamos mejorando. Y ahí, por ejemplo, viéndolo quizá de forma más amplia, ¿cómo has visto tú que ha ido avanzando un poco la calidad de la cerveza, por ejemplo, acá en Chile? Sí, eso no solo en Chile, como continente ha ido evolucionando. O sea, saquemos a Estados Unidos de este análisis y cuando partimos la copa, el 2011, el 2012, el mayor defecto eran las cervezas contaminadas. O sea, el mayor defecto era la limpieza. Las cervecerías no tenían limpieza, no había protocolo, no se sabía bien. Eso del 2012 empezó a disminuir y ya en el 2014 empezaron a aparecer otros defectos. Ya la contaminación no era el efecto principal, empezaron a haber defectos de otro tipo, de acetilo, de MS, defectos que podríamos, que nosotros llamamos como los defectos básicos, de cierta forma, que son sencillos de eliminar si es que yo soy capaz de identificar el defecto y controlar el proceso. Hoy día te diría que no está eso. Hoy día, si bien aparecen cervezas defectuosas, hoy día estamos en un nivel superior. O sea, hoy día la industria, te diría, en Chile y también a nivel latinoamericano está produciendo buenas cervezas. Entonces, hoy día hay muchas cervezas que son de calidad. Lo que pasaba antes es que era dificultoso entregar medallas porque no habían tantas cervezas buenas. Hoy día es al revés. Hoy día hay cervezas que son buenas y que son de muy buena calidad, pero hay otra mejor que se lleva la medalla. Y es parte de la vida, digamos, es parte de los concursos. Pero hay buenas cervezas y eso uno lo ve, me estaba como Argentina, como Brasil, como Chile. Ahora te diría que la cerveza chilena se está quedando un poco atrás. En ese sentido, cuando uno mira como la salud de los mercados y qué calidad de cerveza tienen, te diría que Brasil y Argentina tienen una industria que es un poquito más saludable de la que tenemos acá en Chile. Y en Chile necesitamos ir avanzando e ir superando tipos de este tipo de problemas. Y ahí por eso es tan importante para nosotros como Copa invitar a nuevas cervecerías, cervecerías chicas, pymes al final, que son pymes como nosotros. Nosotros organizamos el concurso y se ve super grande, pero es que tenemos buen despliegue a nivel de medios, digamos. Pero en verdad somos seis personas que estamos trabajando entre el instituto y la Copa y nos alcanza. Nos alcanza para llegar a final de año. Pero ahí vamos todos los años y todos los años llegamos a final de año. Pero nosotros entendemos esa dinámica de la pyme, que falta caja, que falta plata. Pero la verdad es que vale la pena hacer un esfuerzo, inscribir una cerveza, inscribir dos. No hay para qué inscribir 10 cervezas. O sea, inscribir una cerveza te va a llevar a la otra alimentación la mejor cerveza que puedes tener. En general pasa mucho en la cervecería que si hay problemas de diacetilo, por ejemplo, ese problema va a cruzar toda la cerveza. Porque es porque el cervecero no se ha dado cuenta de que está produciendo diacetilo. Entonces en su proceso no lo ha corregido. Pero una vez que el cervecero recibe un feedback de una cerveza que dice oye, tiene diacetilo, dice oye, ¿qué diacetilo? No, el diacetilo se produce naturalmente la fermentación. Hay que hacer descanso de diacetilo. Va a aprender eso y va a aplicar esa metodología para todas sus cervezas. Sus cervezas van a dejar de tener diacetilo. Y con respecto a la misma industria también, porque la Copa son como varios eventos que se juntan, digamos, varias actividades. También hay como una exposición de proveedores. Sí, podemos hablar harto de concurso mismo. Pero Copa Cerveza de América se compone de el concurso de cerveza, se compone de una conferencia y se compone de una expo. Ahora, este año nosotros hicimos un cambio, hicimos un pequeño terremoto en la expo y en la conferencia porque nos dimos cuenta de que lo que atraía realmente a los cerveceros no era venir a aprender de la gente, sino que era venir a aprender y a compartir con los cerveceros. Entonces, claro, uno va y va a la aula y escucha a un Gordon Strong o escucha a un Stephen Beaumont que va a venir este año o a Huasca, que es el que diseñó las Copas Tecu, ¿no es cierto?, que es un sommelier italiano. Íbamos a escuchar a estas grandes eminencias, pero uno no conoce, se hace amigo del otro cervecero escuchando a un profesor, que uno no se hace amigo del cervecero del lado cuando termina en el Coffee Break. Entonces, lo que decidimos fue achicar la conferencia y transformar esto en una experiencia, en un momento de compartir y de estar con otro cervecero. Entonces, hoy día hablamos de la experiencia o de la Semana Cervecera de Santiago, donde la idea es aunar, agrupar, involucrar a toda la industria, que también era un debe que teníamos, que era, nosotros hacíamos la copa, hacíamos todo, hacíamos la conferencia, pero no involucrábamos a todos los bares cerveceros, imposible agruparlo a todos. Entonces, hoy día desarrollamos tours a bares cerveceros. Entonces, estos tours a bares involucran ir a tres bares en la tarde, después de la conferencia. Entonces, va con un formato de ticket, donde tú vas a ir al bar, te inscribís al tour, tú subís al bus, vayas a un bar y ese bar te va a dar un flight de cerveza con una propuesta de mariaje. Siguiente bar, lo mismo, siguiente bar, lo mismo. Entonces, la idea es que los bares muestren lo que están haciendo. Hay tours cerveceros, entonces, la misma idea, vamos a ir a tres cervecerías, entonces, la cervecería te va a mostrar un flight de su cerveza, después a la otra cervecería y a la otra cervecería, y todo termina en un lugar donde se juntan todos los tours y hay un poquito de fiesta y de pasarlo bien. Y eso, la idea es involucrar no solamente a los bares y a las cervecerías que van a estar en los tours, sino que también toda la comunidad cervecera artesanal que hay en Santiago, se involucre y sea parte de esta semana cervecera. Y ahí nosotros estamos con las manos abiertas a recibirlos a todos, para que nos manden sus propuestas y nosotros las subimos a la página web, linkeado a cada bar y que cada uno organice sus propias actividades, porque al final lo que necesitamos es colaboración y construir esta industria entre todos y ojalá generar la mayor cantidad de ruido posible para que la cerveza artesanal aparezca en los medios y aparezcamos todos, digamos, en este rubro. ¿Y esos tours, por ejemplo, están abiertos también al público general? Sí, están abiertos a todo el mundo y ya están a la venta. Nosotros hoy día estamos enfocados en el concurso de cervezas porque es lo que cierra primero, pero la Semana Cervecera de Santiago ya está subida en la página web, uno se puede inscribir, de hecho ya hay gente que se ha inscribido en los tours. El cupo máximo por tour es lo que cabe en un bus, entonces yo creo que eso se va a llenar y estamos proporcionándolo también muy activo afuera, en otros países, porque nos interesa no solamente que estén los chilenos involucrados acá, sino que venga gente de Brasil, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de México, de todo el continente al final, porque nuestra idea y al final qué es lo que nos motiva, que quizá no lo hemos dicho así tan directamente, pero a nosotros nos interesa generar un punto de encuentro donde la gente venga y aprenda y mejore, y mejore y cambie y lo que a nosotros nos motiva al final como empresa, como grupo, es generar cambio en la industria, generar cambio positivo, cambio de crecimiento, cambio de aprendizaje, cambio de mayor comunidad y al final hacer este evento donde la gente viene, comparte y está, es una instancia de compartir y compartir es armar comunidad, no solamente aprender de un profesor o un expositor, sino que aprender de el otro cervecero que está al lado, que está haciendo o se está enfrentando a tus mismos problemas y que lo solucionó con otra idea, y esa idea que a ti no se te había ocurrido, oh, está buena tu idea, entonces tú vas y la sí. Y esa idea, esa dinámica de comunidad es lo que nosotros queremos aprovechar y reforzar. Y bueno, con respecto a todas las novedades que hay, tú me comentabas también que va a haber toda una campaña novedosa, digamos, a través de redes sociales, con respecto a la inscripción. Esta idea de la experiencia o de la Semana Cervecera de Santiago está acompañada de nuestro objetivo de que participe la mayor cantidad de gente posible. Ojalá cerveceros, amantes de la industria, amantes de la cerveza, cerveceros caseros, gente que sigue el canal. Entonces, esta idea de involucrarlo a todos lleva consigo un plan de descuentos importante que vamos a distribuir a través de canales y medios importantes y que lleven. Así que a todos los que están viendo esto, que estén atentos porque van a ver descuentos interesantes y aquí con Ricardo pueden contactarlo y canalizarlo a través de él. ¿Cuándo se va a lanzar esta campaña? Entre esta semana y la que viene. Estamos ahora lanzándolo con tiempo porque la idea es que hacerlo con anticipación, que la gente se programe. Esto, la copa, no hemos dicho la fecha, es del 8 al 13 de octubre, pero toda la parte de la conferencia, el octubre y todo, parte el miércoles 10, jueves 11, viernes 12, que era feriado pero los legisladores lo cambiaron, ahora es feriado el lunes, viernes 12 y sábado 13. Termina con una fiesta de premiación, que antes decíamos ceremonia de premiación, ahora ya cambié por nombre, vamos a la fiesta de premiación, entonces vamos a hacer una fiesta grande, entretenida, donde va a estar obviamente la premiación, pero la idea es que después terminen una fiesta con barra libre de cerveza, donde haya harta cerveza, harta variedad de cerveza y también donde todos participen. Así que atentos a los descuentos que vamos a entregar. Ya pues muchas gracias, ha sido súper interesante conocer desde la historia de la copa, un poco su evolución y todas las novedades que se vienen para este año. No sé si tienes algún mensaje final, cualquier cosa que quieras decir. Un poco comentar, quizás va a ser un poco repetitivo, pero nuestro desafío como copa es que participen más cervecerías pequeñas, más cervecerías que inscriban una cerveza, dos cervezas, y eso es un cambio que también hicimos este año. También estuvimos mirando y dijimos, mira, ¿sabes qué? Nuestra oportunidad no está en las cervecerías que inscriben 20 cervezas, que inscriben 10 cervezas. Nuestro crecimiento y nuestra oportunidad está en las cervecerías que inscriben una cerveza, que inscriben dos cervezas. Y ellos, de cierta forma, nosotros nos teníamos un poquito votados en los años anteriores, porque no estábamos focalizados en hacer un llamado para que ellos vinieran. Y nos dimos cuenta que eso era un error, y que iba en contra de nuestra principal motivación, que era cambiar la industria. Porque al final, si los chicos, que son los que están partiendo y los que están llevando el desarrollo de la industria al final, porque el que está haciendo 3 cervezas, 4 cervezas, el cervecero pequeño, es el que está colonizando. Donde va su amigo y le dice, oye mira, prueba mi cerveza, va a los bares, el que está desarrollando la industria cervecera artesanal, es el cervecero chico. Y eso uno lo ve en Estados Unidos, que ya está más avanzado, pero también se ve en Chile, se ve en Brasil. Ese es el cervecero que es la punta de lanza, que está avanzando. Y nosotros queremos llegar a ello. Así que una invitación a todos los cerveceros, grandes chicos, pero especialmente a los chicos que quieran participar, que se pongan en contacto con nosotros, si es que no pueden pagar una inscripción, que vayan a la conferencia o que nos contacten. Emilio Becker, que es nuestro embajador acá en Chile, tiene ahí algunas herramientas para poder hacer cosas, tiene formas de pago, entonces al final faltan 3 meses si alguien inscribe una cerveza, que la primera cerveza vale 65.000 pesos más IVA, y la pagan en tres cheques de aquí a octubre, son 20.000, un poquito más de 30.000 pesos mensuales. No es mucho para poder inscribir y participar y recibir esta retroalimentación. Entonces la verdad es que hay alternativas, tenemos formas de pago, queremos hacerlo lo más accesible posible a todos, así que ojalá que se motiven e inscriban. Ya, pues muchas gracias. Gracias a ti Ricardo por la invitación y por venir aquí a la oficina donde trabajamos. Sí.